... Triste a la vez igual, emociones por lo que me está sucediendo, que no pensaba que iba a suceder esta situación tan compleja con mi hijo. Lo tiene más o menos ya regular, estable, con medicamentos, con sondajes que le van a hacer la alimentación y todo eso. Es extremadamente infrecuente que ocurra un nacimiento y el recién nacido pese más de 7 kilos. De hecho, en Chile nunca había sucedido. El recién nacido con mayor peso registrado tenía un peso de 6.7 kilos.